Hola, ¿qué tal? Desde Río Los Sauces, los queremos invitar para este viernes 18 y sábado 19 a la edición número 25 de nuestro Festival de Doma y Folclore, donde tendremos la participación de los tequis y el número uno en estos momentos del país, el señor Jorge Rojas. Gracias y los esperamos porque vamos a tener una jornada realmente impresionante.